Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre esté actualizado de toda la información de interés que nosotros subimos en este canal de Responsabilidad Social. En el día de hoy quiero anunciar nuestra empresa ha hecho una alianza estratégica con la empresa Your Little Pau. Bien, ¿qué es la empresa Your Little Pau? Es una empresa que da ayuda, da donaciones a aquellas asociaciones que se preocupan por aquellos que no tienen voz y cuando decimos aquellos que no tienen voz nos referimos a los animales. Your Little Pau es una empresa que vende productos, productos muy novedosos. Estaremos entrevistando el día miércoles a la ingeniera Carly Ramos. Nos hemos unido a Your Little Pau en qué área? Uno, en ayudar a aquellas empresas, asociaciones con donaciones y nos hemos comprometido nosotros como abogados litigantes a ayudar a todas aquellas mascotas, animales que están en situación vulnerable, situación vulnerable de sus propios dueños a llevarlos ante el brazo de la justicia, a sentarlos en el banquillo de los acusados. Muchas veces vemos que las personas que no son abogados presentan una denuncia y a pesar de que el hecho sea cierto no prospera porque el elemento probatorio no se presentó correctamente ante las autoridades. Y entienden las autoridades, el juez de justicia comunitaria, la policía o el ministerio público. Entonces cada vez que usted vea un animal, ya sea que está siendo maltratado, porque a ver, nosotros tenemos que entender algo, los animales son bastantes juguetones. Yo tuve un caso, yo tenía un cocker para navidad, el perrito se soltó y todos los juguetes de navidad cercenó la cabeza, la muñeca de mi hija, hizo un desbarajuste. A veces molesta un poco eso, pero hay que entender que las mascotas, tal vez en su inocencia canina, gatuna, como se llame el animal, no lo hace de maldad. Y la persona en ese arranque de ira, lo que hace es que agarra un palo, empieza a golpearlo, como si el animal entendiera lo que hizo. Todas aquellas personas maltratadoras de animales, nosotros como firma de abogados, junto con Yuril El Pau, estaremos ayudándonos a interponer los procesos de forma gratuita. ¿Y qué queremos hacer con esto? Recuérdese que nosotros somos un canal de responsabilidad social. Toda aquella persona que conoce de un maltrato animal, denle los teléfonos de nosotros, el teléfono mío aparece en pantalla, en la parte de abajo, los Instagram, los teléfonos, de forma tal que nos puedan escribir para ayudarle y asistirle de cómo debe prosperar una denuncia. También me decía la ingeniera Carly Ramos, de Yuril El Pau, que una persona acusó a otra por redes sociales de maltrato animal y empezó a decirle, este animal, refiriéndose a la persona, maltrató al perrito. Entonces, empezó a denigrarlo en redes sociales diciendo que el animal, refiriéndose a la persona, había maltratado a un humilde perrito. Eso nosotros no podemos hacerlo. Usted no puede agarrar a una persona y poner la foto en redes sociales acusándolo de algo. Acuérdese que en derecho, que es por eso que nuestra parte va a ser sumamente relevante con Yuril El Pau y todas las asociaciones de animales, ya que estaremos asesorando jurídicamente a la persona para que no se metan en problemas. Es un juez el que decide si la persona es culpable o no culpable. Mientras tanto, en derecho dice que se presume la inocencia. Entonces, yo le recomiendo a todas aquellas personas que tal vez efectivamente si vieron a alguien dándole con un palo al animal, el animal se murió, pero no podemos, ese hecho, subirlo a redes sociales y entonces denigrar a las personas. Porque estaríamos nosotros cometiendo un delito sobre otro delito. Un delito porque estaríamos entrando en la tipología de calumnia-enjuria. Pero entonces alguien dirá, sí, pero es que lo hizo. Es que no estamos diciendo que no lo haya hecho. Entonces vamos a ayudar a toda esa comunidad, esas asociaciones protectoras de animales a que sus denuncias prosperen ante la Casa de Justicia Comunitaria o ante el Ministerio Público. Así que avisen a todas las comunidades que protegen a los animales que nos unimos a esa causa de esos bellos animales que no tienen voz y nosotros seremos su voz. Dios me los bendiga.